7 Momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. Un reto digno de Hércules. Un atleta ruso hace una plancha con 200 kilogramos sobre su espalda. Un grupo de deportistas de una escuela de levantamientos de pesas en Moscú decidieron mostrar sus capacidades llevando a otro nivel el famoso ejercicio conocido como plancha. El experimento pesista comienza a realizar sentadillas mientras el joven baja sus pies y aguanta de manera asombrosa un peso total cercano a los 200 kilogramos. Número 6. Enorme tigre blanco ataca a un visitante de un zoológico en China. Un visitante se llevó un gran susto. El hombre se colocó de espaldas al cristal de seguridad del encierro de un enorme tigre blanco de bengala, aparentemente esperando a que el felino se le acercara por detrás. El animal acechó al sonriente sujeto y le lanzó un instintivo ataque que le borró la sonrisa y lo echó a correr de forma despavorida. Número 6. Una mujer se hace un tatuaje que habla con la voz de su difunta abuela. Una cantante de Chicago decidió tras perder a su querida abuela utilizar la tecnología más avanzada para poder sentirla siempre cerca de su corazón. Debajo de su clavícula izquierda, la mujer se hizo un tatuaje que consiste en una onda de sonido, que con la ayuda de una aplicación se reproduce en un smartphone. Al escanear el tatuaje con la cámara del teléfono se puede escuchar la voz de la difunta abuela. Número 4. La India presenta el primer robot policía inteligente del mundo. Este robot, de aproximadamente 1.5 metros de altura, puede reconocer el rostro de individuos, recibir quejas, detectar bombas, identificar a sospechosos y interactuar con personas. Ya se han recibido más de 20 pedidos de este androide y se ha puesto como objetivo fabricar al menos 70 robots de este tipo en el año 2018. Número 3. El lugar perfecto para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Tridrangar es un pequeño faro situado a 10 kilómetros de las costas de Islandia. Podría ser el mejor lugar para sobrevivir a un apocalipsis zombies. Está situado en la cima de un peñón y el faro está rodeado por las procelosas aguas del Atlántico y literalmente resulta inaccesible. En el video podemos ver como llegan con un helicóptero. Número 2. Unos turistas gritan de pánico cuando un caimán sube a su bote. Un caimán ha aterrorizado a varios turistas al subir de manera repentina al bote en el que surcaban las aguas. La embarcación fue arrastrada por el viento y quedó atascada en una orilla pantanosa y a pocos metros se encontraba este depredador que descansaba en tierra firme. Cuando todos reían el animal entró en la nave con rapidez y provocó el caos entre la tripulación. Número 1. El niño magnético. Este menor atrae objetos de metal como si tuviera un imán en su estómago. El poder especial de este niño sirio lo ha convertido en una celebridad en la red. Su estómago atrae objetos de metal. El niño vive en la ciudad de Latakia y descubrió su sobrenatural poder por casualidad mientras estaba almorzando y se le cayó un cubierto.